A su libro, Automarginada, que es sobre el cual desarrollo el pequeño ensayo que ustedes van a leer, tengo una pequeña anécdota, porque hace un año, con Susana y otro grupo de personas, escritores, organizamos aquí, en esta misma sala, un ciclo de conferencias sobre mujeres en el arte. ¿De acordás? Una de las personas de las que yo iba a hablar era Emma de Cartosio. Y sucedió que Emma de Cartosio, a quien yo no conocía, vino del brazo de Juan García Gallo, que también ha desaparecido, pero se equivocaron el día y la hora, así que no la pude conocer. Al poco tiempo, Emma de Cartosio, que nació en Concepción del Uruguay en el año 1928, falleció en noviembre del año pasado. Así que, como le debía a este homenaje, he decidido escribir sobre ella. Emma de Cartosio fue una mujer con mucho sufrimiento y que pasó parte del tiempo de su vida en institutos de salud mental por determinación propia. Así que, este libro, Automarginada, está escrito justamente desde una de esas internaciones. Y yo digo que es todo una paradoja, porque ella, que está destruida, se construye a través de la palabra y dice cosas como este pequeño poema que les voy a leer. El poema se llama Ficha Número Gato y está dedicado a Grife, que seguramente debe ser un gato que estaba en el instituto. No habla, no ríe, no llora, no cuenta nada de su vida. Es pequeño y ya está separado de su madre. Es el llamado a ser pródigo, aunque jamás buscó serlo. Y quizá por ello, nunca regresará a la casa paterna. Apareció una mañana sin que nadie lo haya traído. Bebe leche, mucha leche, aunque no en biberón o taza. Todos lo amamos de diferente manera. Y tiene diez apodos en castellano, inglés, francés, italiano, ruso, chino. No le obligan a tragar píldoras ni soporta inyecciones. Sus ojos fijos, sin pestañeo, asombran a los nuestros. Su deslizarse me lo hermana por mudo y elástico. No tiene casa ni novia propias, pero le sobran las que goza. Piensa callado como los árboles, los andenes, los muelles. Nos dice buenos días, rozándonos, y se despide sin adiós. Para mí es el pequeño rey de las alturas, dedicado a este grupo dispar, heterogéneo, pero puro, a fuerza de sufrir el vejamen de los sanos. Gracias.